En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo tu cara En toda la casa oigo tu voz Miro tu fotografía Y mi corazón se va retentando Enamorado de un fantasma Y noche tras dos yo veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre Te esperará Música Donde era luz de la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarlos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella El recuerdo de ella me va a matar Y que me dice que en el cielo por siempre Me esperará Y que me dice que en el cielo por siempre Música Y que me dice que en el cielo por siempre Música Y que me dice que en el cielo por siempre